Te vas a tirar unos pasos y tu casa tipo... ¡Ay no! ¡Siento que me están mirando! ¡Todo mal! ¡Vamá! ¡Me hicieron un agujero! Para que tu casa viva tranquila, llama a Guillermo Abelenda. ¡Oh yeah! ¡Sí! ¡Ahora estoy protegida! ¡Oh por Dios! ¡Sí! Abelenda, Abelenda, Guillermo Abelenda, 1777. ¡Gracias!